La chonta para Shuar es un caso muy especial porque el Shuar lo ha considerado la chonta la producción, la abundancia que trae. Porque en ese año tenemos la presencia de animales y aves que vienen a comer el fruto. Entonces es ahí donde las familias tienen la facilidad de hacer la cacería. Vamos a cazar. En mi huerta, en tal lado, está una planta de chonta cargada y ya están cayendo las chantas y la yamala está comiendo. Si yo preparo la tarima, si me voy con mi esposa o mi hijo o me voy solo, me voy a cazar esa guanta que está comiendo. El ubi que prácticamente se lo conoce como la chonta. En primer lugar, es muy importante porque es una planta comestible, sus frutos son comestibles. mediante la chonta se hace lo que es la chicha de la chonta. Es muy sabrosa. La chonta para nosotros fueron seres humanos, así como nosotros. Y también el neykiak, la chilca, que es conocida en el mundo mestizo. Estos dos seres humanos siempre representaban... La chonta representaba a la abundancia. Y el neykiak representaba la escasez. Cuando se transformaron en plantas... Bueno, antes de transformarse en plantas, dicen, según la mitología, dice que en el cambio, en el transcurso de los seis meses, se encontraban y se cruzaban en el camino del encuentro entre el ubi y la chilca. En neykiak. Entonces, dice que como representa el ubi al símbolo de la abundancia, el ubi en su changuina, en sus cestos, venía cargado todo lo que era el tema de la alimentación, las frutas, el tema, digamos, de los cultivos que se hacen en el aja, venía cargado. Entonces, dice, le encontraba a neykiak, le decía, me estoy yendo a ir a ver a mis hijos, porque están muriendo de hambre, sufriendo de hambre. Entonces, el neykiak, vuelta, le decía al ubi, le decía, mentira, vos lo que te vas a hacer es hacerles sufrir de hambre a mis hijos. Yo he dejado tan gorditos a mis hijos, a los shuar. Entonces, en cambio, el ubi decía, mentira, porque vos, tu changuina está vacío, en cambio mío va más bien. Música Es todo un proceso desde la cosecha hasta la celebración, hasta el final. Sin embargo, dentro del conocimiento que yo aprendí pedagógicamente, se podría decir, la ritualidad consiste desde el almacenamiento de la semilla. O sea, cómo almacenar la semilla, en qué estado, en qué tiempo está, para preparar el suelo y poner a germinar la semilla. Cuando se va a hacer la fiesta de la chonta, nosotros organizamos con todos los de la comunidad, tomamos decisiones, qué nomás se va a hacer, invitamos a otras comunidades para que vengan a participar en esta celebración. Cuando se hace esta celebración, ya se designan, digamos, actividades o tareas. Quiénes van a ir a cosechar, digamos, la chonta, quiénes van a traer la leña, quiénes van a preparar la comida, quiénes van, digamos, para ese día dirigir, un mayor que va a dirigir, digamos, el tema de la fiesta, ¿no es cierto?, durante ya de la ceremonia. Todas esas cuestiones se van organizando. Porque si nosotros, o sea, hacemos mal la ritualidad o la fiesta, pasa de que la chonta nos lleva el espíritu de la persona y podemos morir, ¿ya? No. 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 segundo día muy temprano 3 4 de la mañana se empiece cocinando una vez que se hace eso se selecciona las chontas todo al segundo día ya los varones empiezan prendiendo la candela llamando digamos a la gente que vengan y empezar a cocinar más o menos 6 de la mañana ya estarían las primeras ollas saliendo se tiende hojas de plátano principalmente y sobre esa hoja de plátano se van regando los frutos de la chonta y una vez que están cocinadas lo pelan se pela la chonta fíjese miles de chontas pelar entonces es una minca grande para poder pelar y luego montones sacan la cala las pepas en una batea grande ahora hay facilidad a veces muelen con el molino pero dice que con el molino puede dañarse dice ahora entonces hay una batea lo que chancan allí cocinen una oleada de maduro porque también se plátano especialmente racimas de plátano se hace madurar cuando ya van a celebrar la chonta entonces esos plátanos se cocina una vez chancada la cómo es este la chonta entonces lo riegan o sea le vacían allí la maduro cocinada y luego le menean una vez que se termina todo eso el encargado ya de la preparación de la cernida de la chonta mismo está a cargo de los hombres ya entonces que se hace se lava bien las manos todo tiene que estar bien preparados para poder digamos a cernir y esos ya se van preparando en las tinas digamos que son hechos los chinas o los amamos claro los amamos eso ahí se va vaciando poniendo un poquito de fermento y de ahí se llenando le con una hoja de plátano y con un bejuco se van amarrando pero en esto hay que ser bastante disciplinados la chonta es bastante celosa la más que hay por esa y mujeres especialmente son un montón de mujeres que están ahí para mascar los hombres son los que ayudan a pelar y chancar entonces sí eso lo hacen todo 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 el día ya cuando está almacenado en los muets se pone en centro del pao sería y alrededor se pone los muets que son las ollas de barro con las chichas de chonta y tapados con unas hojitas de plátano en especial se le pone calentaditas o ahumaditas se podría decir en la candela estaré chonta sacando chonta está en casa mundo nando segundo día cocina regando segundo día viene gente montón de chancas morinos hacen de maduro cocina con ese chiche si ¡Suscríbete! 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 Y seguimos bailando, entonces cada paso para terminar el anin o el canto, se termina diciendo chey, 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 chey. Entonces pasa, ya sabemos que toca cantar otra canción y así sucesivamente hasta que se cante quizá las 160 canciones que tiene el anin dentro o los cantos dentro de la ritualidad. Le digo que es una fiesta de alegría porque en realidad es una fiesta de alegría. En el momento que comienza jai, 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 entonces dice, allí comienzan así a poner apodos a la gente que están allí, tal fulano, así, pero así sanas, ya, pero es bonito. Tiene que ver con chistes, con bromas, porque en el momento que se está bailando, todos son familia, ¿no? Se conocen, entonces, como son de broma, de cacho, le menciona, por ejemplo, al cuñado, ¿no? Entonces le dice, por ejemplo, le dice, seichi am nuji punu, le dice, ¿no? Hubi nikaprusta, le dice. Entonces le está diciendo, cuñado, tú con tu nariz de perico, dame probando la chicha para ver si ya está, ¿no? Entonces, son bromas, ¿no? Che, 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 termina eso y van, van sembran. O sea, ya abrieron y la sembraron en un tronquito de guapo ya, todo eso nombran. Luego de pasar, terminar eso, entran en la sembrada y el trasplante, la siembran cuando saca la lengüita, todo eso le cantan así, la plantita que le va sacando la lengüita. Y ya así hasta que se vuelve señorita. Dice, el uvi está muchumamo, o sea, quiere decir, podríamos decir, una señorita le está recién creciendo sus senos, ¿no? Entonces se le relaciona al uvi en ese aspecto, o sea, como que está la palma recién botando unas, como unas bombitas, entonces dice que está como creciendo sus senos, ¿no? Pero obviamente es que dentro ya tiene los tallos para que va a ser los frutos. Entonces ahí también tiene un canto, un canto para que puedan germinarse y todas las pepas, y a la final en lo que ya sale la, el, podríamos decir el gajo o la ramificación, ya tenga todos los frutos bien, bien puestos que se podría decir para que no se caigan, porque se dice que dentro de, 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 si no se le canta bien, no vamos a tener una buena cosecha de lachón. Luego del proceso de fermentación hay probada, hay una, hay que probar a la chonta, para ver si, si ya está fermentando. Entonces trae un tuquito de, 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 de la manito de la, de la, de la papaya, con eso, un trocito así, ahí les colocan también. Entonces ahí, a ver, le dice, ahí nombran ya los, todos los animales que sabe comer a la chonta, la guatusa, el saquino, el jabalí, el armadillo. Vienen los, quienes van a participar de la fiesta de chonta. Son la yamala, la guatusa, las aves, y todos quienes complementan nuestra, nuestra alimentación. Entonces esos animalitos, por decirse, le mezquinan, no le dejan entrar, no le dejan, pero cantando, cantando. Así que ya la madrugada todos, todos van probando la, la chicha, rompiendo con, probando, nombrando a las aves. Por ejemplo, también para que endulce rápido la, la, la chicha, se nombra al, al yarazo, a las guavas, no. Entonces como que pata, pata, pata yumi tiam. Entonces dice, caña, caña, tú dame endulzando mi chicha. Y así, con el yarazo y todas las frutas. Entonces ya ahorita es la muerte de la chonta, ya viene. Es el ritual especial, se pone en una cola larga así, entonces con una lanza y hay un, ponen un poste o una puerta. Entonces ahí cantando, cantando, cantando y van pinchando a la, a la, a la puerta. Es decir, que ya la matan a la, para que la chonta no lleve el espíritu de las personas que están participando y los que están fuera de ella. Entonces ese es el motivo. Entonces es el año donde más abundancia de alimentos hay en el año para, para la nacionalidad shuara o para la cultura shuara. Entonces por eso es que esta, esta ritualidad, este uvini jiamtomo es como un agradecimiento al año de abundancia. Abundancia en la, en la producción de la chonta, época de la chonta, que comienza más o menos en ese febrero y termina en junio o inicio del julio. Y estaríamos diciendo que empezábamos un nuevo año con la siembra de nuevo del aja, de las plantas, de las frutas que, que tiene que ver con toda la abundancia para un nuevo año del uví. Entonces toda esta ritualidad coge toda una noche prácticamente cuatro de la mañana, está como que terminando ya la fiesta. Y por eso es dinámico, ¿no? Es dinámico porque se tiene que relacionar con todas las frutas, con todas las plantas que están en abundancia en la cosecha de la chonta. Música 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 Música